Desde la llegada de Firefox 98, Office.com estrena nueva interfaz, encuentran referencias a Windows 9, AMD confirma los problemas con el TPM en Windows 11 y se revela que el menú contextual de Windows 11 será todavía más rápido. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, acción denominada como Windows News. Vámonos ya al grano porque de primera instancia llega Firefox 98, el navegador que ha cambiado por primera vez su forma de gestionar las descargas. Y entre las novedades más interesantes de esta versión 98 de Mozilla Firefox, hay que destacar que sin duda, toda la forma en que Firefox ha cambiado ahora la forma de gestionar las descargas. Por ejemplo, el panel de descargas se muestra automáticamente por defecto. Las descargas pueden abrirse mientras aún se descargan. En ese caso se ejecutan inmediatamente después de que se complete la descarga. La descarga de archivos ya no se colocan en la carpeta temporal del sistema. El menú de descargas muestra las siguientes opciones. Abrir siempre archivos similares, mostrar en la carpeta, ir a la página de descargas, copiar el enlace de descargas, borrar, eliminar del historial y borrar el panel de la vista previa. Si eres alguien que prefiere que Firefox siempre pregunta antes de descargar algo en tu equipo, simplemente puedes volver a activar esta opción para que sea el comportamiento por defecto. Pero más que nada, sobre esta nueva versión, se ha centrado en la gestión de descargas. Por otra parte, WhatsApp ha lanzado una extensión que te advierte si te están vigilando en la versión web. Y bueno, su nombre se llama CodeVerify y ofrece la posibilidad de verificar automáticamente y en tiempo real la autenticidad del código que el navegador recibe a la hora de abrir el WhatsApp web con el fin de poder estar seguros de que no haya sido alterado de modo alguno. CodeVerify es compatible con los navegadores de Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Google Chrome. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Y una vez instalada la extensión, ésta se va a anclar de forma automática en Firefox o Edge. Si bien los usuarios de Chrome tendrán que anclarlo para su uso óptimo. Así es que te voy a estar dejando más información acerca de CodeVerify abajo en la descripción. Y por otra parte, Office.com estrena nueva interfaz para empresas y también para estudiantes. Y Office ya presume de su nuevo diseño en la web y en la app de Windows. Y es que Microsoft Office.com y la aplicación de Office para Windows acaban de recibir una experiencia renovada para los clientes empresariales y educativos. La actualización quiere facilitar la búsqueda de contenidos independiente de la aplicación que se haya utilizado para crearlos. Por lo tanto, la aplicación de Office como la web tienen ahora una nueva pantalla de inicio con una sección de acceso rápido y un nuevo panel Mi Contenido que muestra los archivos de todo el paquete. Y este diseño también estrena un nuevo panel para crear que funciona con todas las aplicaciones de Office. Una nueva herramienta de plantillas que permite crear contenidos como documentos de Word o presentaciones de PowerPoint. Al igual que el resto de la experiencia actualizada, la herramienta de plantillas se centra en ayudar a los usuarios a crear contenido. En lugar de debatir qué aplicación de Office utilizar. Así es que ya la puedes encontrar abajo en la descripción. Y bueno, por otra parte, en esta semana se encontraron referencias a Windows 9 en Windows 11. Con el lanzamiento de Windows 11, mucha gente decía que se trataba en realidad de Windows 10.1 de un Service Pack. Así lo conocemos los veteranos. Sin embargo, lo que nadie pensaba es que dentro del código de Windows 11 se hablara de Windows 9. Es el número que Microsoft decidió saltarse. Y es que Windows 9 existió antes de ser renombrado Windows 10. Y es que en Microsoft no les gusta la continuidad. Por eso no tenemos una Xbox que se llame parecida a la anterior. También la historia del sistema operativo de los de Redmond es poco continuista. Por eso sorprende encontrar referencias a Windows 9 en la actualidad. Está claro que el desarrollo iba a ser Windows 9, pero en marketing o durante el desarrollo vieron más sencillo pasarse a Windows 10. Un ejemplo más del lío monumental a la hora de nombrar sus productos ahí en Microsoft. Y bueno, como se señala en el tuit de Shannon Pattern, se puede encontrar este pequeño secreto. Desde la compilación 9.860 de Windows 10, así como las últimas ofertas de compilación Insider de Windows 11 como la 22.567. Y junto al nombre de Windows 9 se menciona Blue, también conocido como la versión 8.1. En total, la información de Zenoth pone en relieve dos divertidas partes de historias escondidas dentro de la información actual en los sistemas operativos de Microsoft. Y así pues, no sabemos si Microsoft comenzó con Windows 9 y a mitad del desarrollo decidió cancelarlo como con Windows 10X. Quizá fue una cuestión de marketing o un fallo insalvable, pero sea como sea, Windows 9 existió y están las pruebas ahí a partir del código que se ha revelado. Esperemos que desde luego Microsoft no abandone más proyectos de Windows y que en un futuro veamos un sinfín de novedades en Windows 9. Por otra parte, AMD ha confirmado los problemas con el TPM en Windows 11. AMD ofrece una solución para el problema en algunos equipos con Windows 11, pero la actualización de las BIOS para solucionarlos correctamente no llegará al menos hasta mayo. Unos tiempos muy amplios para un problema que está afectando a infinidad de usuarios. Parece que los usuarios de Windows 11 con CPUs AMD Ryzen afectados por un problema en su hardware que provoca pausas temporales en la interactividad o capacidad de respuesta del sistema operativo. Esos tendrán que esperar hasta mayo para obtener una corrección de la BIOS por parte del fabricante de cheat. El problema afecta a los sistemas Windows 10 y Windows 11 con el módulo de la plataforma de confianza del firmware FTPM activado. Es cierto que en Windows 10 no es necesario que lo tengamos activado y esa sería otra solución al problema. Y es que AMD reconoció al fin un error que existía desde enero. Y bueno, tal cual lo ha destacado Windows Central. Y bueno, los usuarios de Reddit se han quejado de esto desde hace ya un buen rato, desde enero. Ahora AMD ha explicado finalmente que está causado por las transiciones de la memoria del FTPM. Así tal cual lo destacaron. Determinadas configuraciones del sistema AMD Ryzen pueden realizar intermitentemente transiciones de memoria extendidas relacionadas con el FTPM en la memoria de Flash SP. Ubicadas en la placa base. Así lo ha explicado AMD. Esto puede conducir a lo que AMD ha descrito como una oscilación intermitente del rendimiento. Algunos usuarios de Windows 11 han visto en sus máquinas que AMD dice que puede causar pausas temporales en la interactividad del sistema o la capacidad de respuesta hasta que se concluya la transición. Así es que AMD finalmente confirma problemas con el FTPM ahí en el sistema de Windows 11. Vámonos con lo siguiente porque sin duda en esta semana obtuvimos una compilación muy interesante para el canal de desarrollo de Windows 11 22572. Destaqué varios videos en torno a esa build. Van a estar abajo como siempre en descripción. Pero lo interesante es que ahí está. Manos a la obra con el explorador de archivos que se ha filtrado con funciones de pestañas. Así que ya se puede activar y que elabore un video como tal detallado. Así es que lo encontrarás abajo ahí en la descripción. Sin duda muy pero muy interesante la función. Esta implementación. Bueno. Esto sí o no. La implementación de pestañas en el explorador. Tal cual y se tratase de la función de sets que nunca se implementó en Windows 10. Pero si quieres saber un poco más a detalle acerca de cómo activar todo esto. Como he dicho elabore varios videos detallados y lo encontrarás en descripción. Vámonos con lo siguiente porque Windows 11 Zoom Valley 2 podría refrescar los viejos rincones polvorientos de la interfaz de usuario. La actualización de Windows 11 Zoom Valley promete una revisión de la interfaz de usuario. Y una apariencia más moderna para la interfaz basada en los principios de diseño de WinWi. Desafortunadamente la versión original de Windows 11 no pudo actualizar varias interfaces antiguas que existen desde hace algún tiempo. Ya desde la era de Windows 98. Y se espera que Windows 11 versión 22H2 Zoom Valley 2 actualice muchas interfaces de usuarios antiguos. Con una gran renovación de WinWi. Y obviamente cambie todo el concepto. De hecho en la compilación 22.572 se puede ver el cuadro de diálogo imprimir integrado en Windows 11. Que sin duda no se había renovado hasta ahora con esa compilación. Así es que se ha completamente renovado. Algo muy básico actualizado los botones ahí en la parte del cuadro de diálogo de imprimir. Pero sin duda se espera más renovación. Y vámonos con lo siguiente porque va de la mano. El menú contextual de Windows 11 será todavía más rápido. Y es que como he dicho la actualización de Windows 11 sigue llegando a los canales del programa Insider con regularidad. Con algunas novedades muy interesantes. Y bueno el menú contextual es una parte fundamental de la interfaz del sistema operativo. Especialmente para el explorador de archivos. Y se ha actualizado con un nuevo diseño que parece estar causando un rendimiento lento. Y el menú contextual de Windows 11 está resultando muy problemático en la última era de Windows 11. Y desde Microsoft tenían claro que el antiguo menú contextual era arcaico y con demasiadas opciones. Y se decidió por simplificarlo con iconos para las áreas de cortar, copiar y pegar y otras opciones. Aunque se supondía que la medida iba a mejorar el rendimiento. Reducir la carga del explorador de archivos. Los nuevos materiales de diseño han provocado retrasos no deseados. En algunos equipos hay un retraso de 1 a 2 segundos cuando se hace clic con el botón derecho. A veces el menú del botón derecho del explorador puede parpadear mientras intentas reajustar el tamaño y cargar las opciones principales. Y desde Microsoft son conscientes de estos problemas de rendimiento. En las dos últimas builds han visto una mejora sustancial en este menú. En la build 22557 llegan mejoras sustanciales a Acrylic que aceleraba el rendimiento. Y ahora con la build 22572 de Windows 11 Microsoft ha realizado correcciones adicionales para que el menú sea más rápido. Y los usuarios han confirmado en efecto que el menú contextual se carga mucho más rápido que antes. Eso sí, como ya sabemos no está exento de problemas. Y la build 22572 tiene un fallo conocido en el menú contextual. Pero lo que sí se ha destacado es que en efecto trabaja aún más rápido. Pero sin duda lo indispensable es que Microsoft está solucionando toda clase de errores ahí en el sistema. Y pues nada, yo finalmente hasta aquí voy a estar dejando este video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos. Hasta la próxima. Master Tutu fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!